¿Quién vas a estar? El tiempo lo dirá Y el que representa En Nueva York Vamos a trabajar este numerito Aquí nos están indicando que la entrada está al alcance de los bolsillos Vamos a bailar, se llama No se va Filmaciones Robert Gohan TV El King Asper ¡Cumbia! El que representa En Nueva York Nuestra grandeza No tiene fronteras Nuestra organización Villanos Y villanas del sabor Siempre representaremos Esta noche Lupita Campos Tragedy Daniel Cabrena El famoso Manuelito Villano Ese famoso Fabián Calleja Jaime Victoriano Valdez Juárez Esparcio Vega Productions Gasper Antonia Cisneros Nereyna Omar Davina Carlito Lalo Edwin El famoso Vícaro Julio Ibar El famoso Vícaro Así que es vital Oye ese sabor Cumbia 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 romántica Que me duela ver tu foto Mueldos Utrena mi corazón Rojo Mueldos Vámonos Vámonos Suben 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 Besen Barrio más Perro Toda la banda de tres caminos Vamos Llegó el lágrima Pallecir Raíz de Tyson Y algo Te vas a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Saludos para Diseños y publicidades Blaquito Récord Desde Atempa Guerrero Y su princesa hermosa Esa famosa estrellita Villa Estrellita Pero esta es estrellota Hoy después de tu blaquito enamorado Amor, amor No se va Quédate otra vez Muchos nos quieran Quédate otra vez Pero ni sus sueños Lo van a conseguir Pero venimos a morir parados Que arrodillados Nunca lo vamos a traicionar A los que nos han apoyado Todas las Villanos 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 El sabor Esta noche presente El villano Jaime Victoriano Fabián Calleja El Junior Chul Henry Casi Productions El famoso Rayito Dieguito TV Junior Julio El Alex Juan Escalifas Iván Vidal Esparte Huesos Daniel Gasper Récord El gordito del sabor Manuel Vícaro Carlitos Bragenis Viche Flores Nereida Beltrán Lupita El Daily Antonio Cisneros Ellos son los villanos Villanos del sabor Papa Margaritos de guerra Todos los Surrenos Surrenos Tres, tres, tres Tres caminos El Raiden Oso Cali Chacal Raizo El famoso Vago Lágrimas Oyo El Piraño Su vieñito Peter El Graffiti Reza loco Reza loco Mi compache Más A mí La noche ganando Los billetes El día que te conocí Tuve miedo de Enamorarme El día que te tuve Tuve miedo de besarte Ahora que te tengo Ya se apagó hijo Tengo miedo de perderte Luz Después de tu amorcito Jesús Mañana se vuelvan con El Chiltete Yo no sé disimular De amor Dice que nos andamos Tres, tres, tres Que nos van a pasar El Raiden Vino a rival Con el Británico Simón Nese Apoyar Rainetito Joso Surrenito Tyson Vago Lágrima Toda la banda De tres caminos No se va Quédate otra vez Británico Quédate toda la noche Quédate No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate toda la noche Soy Ezele Sudeño Trece Tres caminos El Guasol Chacal Chacal Oso Calde Braille Tyson Pago tres caminos Publicidad Amor Amor Si no se unida No se va No se va Quédate otra vez Tenías que volver a perecer Realmente Su ropa de besar Cuanto baño mamacita Salir S Rescue Conquistando Chacal Conquistando Centena Conquistando Esta noche La organización Villanos del sabor Aquí donde quieren Publicidad es el villano Lleguito Fabián Cabieta Alex Juárez El Niño Triste Casi Produce un Jaime victoriano Cesarín Vícaro Iván Vidal Nalo Cisneros Ellos son los villanos Mi Pañuelo Azul Mi Barrio Trece Somos y seremos Zureño Trece Tres Caminos Chacal Reineroso El famoso Cali Zureñito Pagón Lágrimas Quítenle El Pollo Llegaron los Traviesos Tra-tra-tra-tra-tra-traviesos Oco Tepe Herrero Puro 106-40 y dos Simoneses No somos niños malos Porque no somos niñas Somos los meros panotes Provisotes de la 120 42 El color de mi bandera Blanco y negro Uroco Tepe Hoy lo dice el famoso Canguro Por que me duela ver tu foto 106-40 Por si mañana te vuelva a encontrar Desde el cielo Anda volando Hasta el camino Anda arribando Trece Trece El famoso Payasín Zureño Locote Danos Llegó el famoso Chicano Joker Peter Rafiti Cholito Lágrimas Vago Echale un placazo No se va No se va No se va Británico Quédate toda la noche Quédate otra vez Al grito de guerra De las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Todos los Cureños 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 Trece Cureños Tres caminos Al rey Vendando Oso Poli Chacal Chaison Pago Lágrimas El famoso Piranhas Sureñito Títere Grafiti Raza Loja Raza Loja Ya se va Ya se va No se va Vienen sonidos Con mi Astemio Mi compadre Ahí estás